Expresamos nuestra indignación frente a un decreto de necesidad y urgencia y un proyecto de ley conmigo que viena no solo nuestro derecho común. Me emociona saber que estamos y para todos aquellos que creen que Belville no se mueve, sí, cuando nos organizamos y queremos, podemos hacer un montón de cosas. Eso por un lado, por otro lado vamos a hacer con las cajas y las flores, los invitamos a armar un altar en la Casa de la Cultura que muestra el abandono que tiene la cultura en la ciudad y que no tenemos director de cultura, que también eso habla de la ciudad que tenemos. Y bueno, nada, eso, invitarlos a que armemos entre todos un altar. Sí, estamos muy contentos y contentas. Creemos que lo principal fue que hubo organización, hubo acción, hubo movimiento, que eso es lo importante y una de las características de la cultura, digamos, hay movimiento. La gente no se queda quieta, no renuncia a sus derechos así como así. Hemos logrado hacer asambleas con una gran cantidad de personas, hemos hecho dos asambleas. Obviamente esto recién empieza y lo vamos a multiplicar y queremos que se acerquen estudiantes. Acá tenemos escuelas de arte que siempre son por donde empiezan a recortar los gobiernos. Los gobiernos autoritarios, sobre todo, intentan desfinanciar la cultura. Siempre somos el espacio donde más recortan, como educación, como salud. Creemos que es un derecho de todos y todas. Acá la gente la está pasando mal, la gente está pasando hambre. No quiere decir que antes hayamos estado bien, o sea, uno puede criticar un montón de cosas, pero eso no implica dejar pasar el atropello que tiene el gobierno, sobre todo con el desfinanciamiento de los espacios culturales y el cierre de muchos de ellos. ¿Por qué es con la cultura, concretamente, y con este sector de la sociedad? Mira, yo creo que es porque hay un pensamiento de que la cultura no genere ingresos, no somos productivos, no servimos al mercado y que hay ciertos bienes culturales que son los bien vistos por estos espacios. Desde nuestro punto de vista estamos en contra de la mercantilización del arte, creemos que es muy importante las voces independientes, la pluralidad de voces en el arte, y para eso están estos espacios que financian, subsidian, becan y promueven. Yo me fui de Belville y tuve la suerte, el beneficio de tener docentes en esta ciudad que a mí me permitieron tener un pensamiento flexible, poder formarme, poder transitar espacios en distintos lugares. Yo eso se lo debo a mis docentes, a los espacios culturales que surgieron de esta ciudad, y eso no se puede vaciar así como así. La cultura resiste, se defiende porque es de todos y todas. Se siente tristeza, se siente mucha bronca, indignación, porque han llegado muchos fondos nacionales, han sostenido instituciones en nuestra ciudad y también en la zona, se ha hecho posible gracias a, por ejemplo, algo que me involucra puntos de cultura del Ministerio de la Nación. Entonces, es como para los trabajadores de la cultura, es ver un ocaso muy grande. Entonces, esto, este movimiento, el salir y el poder expresarnos, la verdad que, bueno, es algo muy, muy bueno, muy bueno para la ciudad y para también nosotros y para todos, digamos, poder acá compartir este sentimiento y unirnos porque esto recién empieza. En defensa de la cultura, sin ninguna duda, es decir, aquí no hay banderías políticas, solamente estamos actores, gestores, animadores culturales que estamos tratando de defender la cultura de un país. Y bueno, no podemos permitir que arbitrariamente nos quiten los derechos logrados, y precisamente atacar contra la cultura, que es la esencia del ser humano. Los pueblos que no cuidan su cultura tienden a desaparecer. Y estos agravios, por ejemplo, soy miembro del INAMU, Instituto de Nación de la Música, que presta los artigos subsidios, todos los años hace un concurso presentando proyectos musicales y te da un dinero que, gente, así, esta época ya la vivimos. No nos vamos a permitir, los que estamos en el ámbito de la cultura, que esas cosas ocurran. La cultura siempre es uno de los ejes donde más atacan las dictaduras, los totalitarismos. Porque precisamente por ahí, matar, tratar de matar a la historia, tratar de matar los orígenes, tratar de matar todo el acervo de un pueblo. Y es precisamente ahí donde se ataca. Se ataca aficiándolo fundamentalmente. Y se ataca también tratando de desmerecerlo, tratando de ningunearlo, y de desvanecer a los artistas en cada una de sus actividades. Por eso estamos acá, no solamente con él, sino con las nuevas generaciones de belvillenses que nos acompañan, para decirle que nos hubiera gustado también que estuviera presente gente del oficialismo, aquí de la municipalidad misma, de las áreas de cultura, para dar también su respaldo, porque es necesario que también la cultura belvillense, en sus entes oficiales, también diga, muchachos, paremos, porque hacen falta que el respaldo nacional sea efectivo a la cultura de este pueblo. Tenemos que luchar contra el DNU y el, como se llama el otro, la ley ómnibus. Sí, sí, señor, porque nos perjudica a todos. Yo soy jubilado y parece que viene mal la cosa. Esperemos que los diputados estén a la altura de las circunstancias. Caballero, ¿motivado por esto, por los grupos culturales que hoy se han reunido, movilizado? No, me parece muy bien, me parece muy bien. Hay que luchar mucho para esto. Estamos, por un lado, muy preocupados por lo que está sucediendo. Entendemos que la cultura es trabajo, que la cultura es memoria, que la cultura es lo que nos sostiene, donde nos da de comer a mucha gente y habla de un contexto del país. La convocatoria fue muy rápida, fue una asamblea que se hizo porque dijimos, como ciudad, también debemos manifestarnos, no queremos alejarnos e ir a ningún, ni a Córdoba, ni a Buenos Aires, así que la idea fue convocar acá. Estamos felices de la convocatoria que se realizó, porque realmente es un área de cultura, donde sabemos que la cultura no es el fuerte en Belville, sin embargo, hay mucha gente que la ama y que la siente, y que claramente hoy se ve que se defiende. Así que, acá estamos, marchando, manifestándonos, siempre desde la alegría, siempre desde el amor, siempre desde las intervenciones artísticas, eso como ley primera. El lugar es frente a nuestra Casa de la Cultura, un poco también reclamando, pidiendo respuestas a nuestro municipio, a ver qué va a pasar, cuál va a ser el apoyo que hay desde acá. Hoy se presentó en la municipalidad una nota para el Consejo de Liberantes, también pidiendo apoyo, pidiendo respuestas. Sabemos que nosotros, como ciudadanos, lo que podemos hacer es esto, manifestarnos en la calle, marchar, decir lo que nosotros sentimos por la cultura y no solo por la cultura, por todo lo que está promoviendo este famoso DNU del gobierno propuesto de Milay.